Una de esas helitas me admiró atravesado, pero la otra está mirándome. Una de esas helitas me miró atravesado, pero la otra está chiquiandome. Millándome, chequeándome, millándome, chequeándome, millándome, chequeándome, millándome, chequeándome, millándome, chequeándome. What are going on? Like that, believe me. Primero dicen no, después sigue así. De todos colores, de cada país. Por eso me llaman el Jigiri. Tipo como yo no voy por ahí. El mejor de todos los tiempos como Alí. Yo estoy aquí para hacerte feliz. De todos en TV y en BET. Que te haga estrellas de un día pa' otro. Nadie va a saber, yo no hablo a los locos. Yo no rapeo, lo mío es a Oco. Yo las azoto y les bajo el moco. What are going on like that, believe me. Primero dicen no, después sigue así. Y asustan las evitas rapiditas, rapiditas, come on. Dile, dile. He asked when you know what you was doing, yo hella. No hella. He looking as a girlfriend now, you can act on bullshit. He don't care, don't care. He fucking as a girlfriend now. Una de esas evitas me miró atravesado, pero la otra está mirándome. Una de esas evitas me miró atravesado, pero la otra está chiqueándome. He que tiene tienda, que la tienda. Si no, si no, si no, que la venda. Mami, you slip, she grip, now she all on me. Now, baby, go ahead and defo me. I'm a fool for the, you know, Puerto Rican judo. Oh, judo no, thank you. Puro, tengo pitón, can't go round. Skateboard, beat, man. Tumbo, that's on. Say something, I replace them, you know the song. Mami, it's so fast, swallow the tongue. Ringo de esta caña, tu reparte. Ahora juega tu parte y salte. Yo soy el amiguito, no amante. Mr. Trio 5, a.k.a. Bajapante. You don't want nothing, mami, you slip, it's alright. Tumbo, that's on. I don't say something, I replace them, you know the song. Mami, it's so fast, swallow the tongue. Ringo de esta caña, tu reparte. Ahora juega tu parte y salte. Yo soy el amiguito, no amante. Mr. Trio 5, a.k.a. Bajapante. You don't want nothing, mami, you slip, it's alright. Tito, que están estrellas de un día pa' otro. Nadie va a saber, yo no hablo a los locos. Yo no rapeo, lo mío es a los locos. Yo las azoto y les bajo el mojo. No se hagan going on like that, believe me. Primero dicen no, después sí, así. Y ya están las evitas rapiditas, rapiditas, como? Cause your friend did. He asked me, no, what do you do in your hair? You're looking at your girlfriend now, you can act all bullshit. He don't care, don't care, I'm looking at your girlfriend now. Una de esas evitas me miró atravesado, pero la otra está mirándome. Una de esas evitas me miró atravesado, pero la otra está chiqueándome. Just неплохo malato. Hey let's do it. Bye. 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 Gracias.